Ahora yo quiero pedirles un aplauso para el compañero, para Lucito, Lucito Sala, para los primales. Pues como todo, la herencia musical, ahí está. Pero bueno, vamos a complacer a toda esta gente linda que nos acompaña aquí en Don Gavinos Bar y Familia Promorroca, algo que se titula El Niño y la Cumbia, dice... Yo soy el niño a quien buscaba, un mar de santa que por mí lloraba. Ella pensaba, esto es el agua y le restaba. Vamos a cantar, esto es todo bien. ¿Cómo dice? Mariano, me topeando, ahora que aprendí. El niño no me supa, me dice así, El Niño y la Cumbia, dice... ¿Cómo dice? Mucha alegría, adora a mi madre, porque regreso a su corazón. Venga a mi madre, un niño y le he dicho. El Niño y la Cumbia, empezó a bailar, el recuerdo de la cumbia, tocando los dos. Bailando y tocando, ahora comprendí. El niño que me supa, me dicen así, El Niño y la Cumbia. Y el grito de la chica, guapa, y solo grita la señorita. Y un saludo para nuestro buen amigo, quedó anteriormente el nombre de la cumbia y de los sonideros. Aquí presente, se pidió una mención muy especial, y claro que se le damos a visitar.